Música No, si está difícil nomás que pues todos tenemos que hacer Si, no, todo se tiene que hacer Todo se tiene que hacer Pues ya casi están listos en su punto Tienen que verse así amarillitos Así como este Ah, así deben de verse Así como este blandito No se despeguen porque ahorita vamos a ver Cuál es el resultado final Está bastante dura La verdad ya entendí por qué la tienen que hacer entre varios La tienen que estar mediando, turnándose Es un trabajo muy pesado Música Entonces la elaboración de cajeta de membrillo es totalmente diferente a la del vino Sí, pues mire, esta es diferente Se le quita todo esto para que no quede sucia Podría decirse que es un poquito más de trabajo, ¿verdad? Pues sí, es más trabajo Más trabajo Pues es la misma Sí, sí, cree que sea la misma Igual se tiene que mover ahorita Porque ahorita que se cosa se muere Ajá Y ahorita ya pones el agua Lo echamos en un bote para que ya te caliente Y entonces así más o menos va a ser el producto La elaboración de la cajeta de membrillo Se tiene que sacar el corazón Que es las semillas Y a partir de ahí se cose Se muele Y ahora sí se empieza a batir Entonces es un poco diferente Más complejo Pero vamos a ir aprendiendo Y vamos a ir viendo uno a uno Los pasos Así que quédense con nosotros Porque esto va a estar muy interesante Y nunca se ha cortado Oh, sí Sí, sí se cortan Sí, a veces que sí A veces se van los dedos Hay paquete más bueno Cuando se iba Las uñas y todo era con el vino Ah, sí Porque mire Lo rayábamos así En una hoja de esas Sí Entonces se rayaba una de las manos Ay, sí Pero la lámina más gruesa era Para el vino Híjole Y se llevaba uno las uñas Y aquí no Pues hay pedacillos de carne Nomás Pero sí, así es No, sí está difícil Nomás que pues todo tenemos que hacer Sí, no Todo se tiene que hacer Todo se tiene que hacer Todo se tiene que hacer Y lo más es cada año Y luego pues nomás es Y nomás es una temporada Dos meses Ah, miren Después estamos muy sentados Disfutando el resto del año, ¿verdad? Comiendo lo que compramos Comiendo la cajeta Mire, los membrillos no aguantan Ajá Se pudren Sí Y el vino sí aguanta Y la cajeta todavía aguanta Si usted deja el cargamento de así De membrillo No aguanta Y la cajeta aguanta El vino aguanta más Y así de que pues ahí Ahí va saliendo Ahí va saliendo Así Y así nos ponemos todos Y pronto Para pronto, ¿verdad? Sí, pronto, sí Hay veces Y hay veces que no hay gente Pues nomás A su ritmo Pues nomás A veces Los que estamos El que se ponga de modito, ¿verdad? El que se ponga de modo Pues sí Y a los nietos ya también les enseñó A quitarle el corazón Sí, también No, no es que no pueden Tengo miedo que se Se corten, ¿verdad? Se corten Pero pues ande Me ayudan Que súbele acá Y que bájale acá Y que ponle allá Pues ya con eso Ya con eso es más que suficiente ¿Qué pasa si lo muele con la semilla? ¿Le queda diferente el sabor o...? Pues, pues, sabe No, no Nunca lo hemos hecho así Pues mucha gente no lo muele ¿Ah, no? Nomás lo camisa así Como con una tela De como una red Así Y, pero esa cajeta No lleva el pellejo Ay, me equivoqué Ah, ok Y entonces, pues Está más clara, más Ah, entonces Cuando está más oscurita Es por el pellejo Sí, está más buena Porque está más pesada Ah, ok La tamizan así Sí Y el pellejo lo tiran Y lo rinde Lo rinde Entonces cuando la gente Ve a una cajeta clarita Es porque no lleva No lleva los pellejos Nada, nada No lleva esto, mire Ah, ok Como lo tamizan así Ajá Y pues no Pero a usted se le hace más buena Con el pellejito Sí, porque rinde más Yo creo Y sí, pues rinde más Porque como así Se le quita Ajá Tira todo el pellejo Y ya sabe diferente, ¿verdad? Pues sí Pues ya Pues dicen que el pellejo Es lo bueno Ah, mire Quitándoselo No Ya no está igual Le dejamos las semillas Sí Al momento de cocerla Pues se hacen así como Babosilla Babosilla la cajeta Si le dejan semilla Le dejan semilla Entonces por eso La descorazonada Y para que no suceda eso Ajá Mire, entonces Si tiene su motivo Sí, tiene su motivo Por qué quitarlo Si hace la vacilla Si hace así Si usted se fijó Ahorita que terminamos El vino de membrillo Sí El gabazo El gabazo Vamos a decir así Ajá Queda baboso Precisamente por lo de las semillas Por eso es muy importante Quitarle desde ahorita La semilla Antes de que se cose Entonces Ese es el motivo Y pues la verdad Pues es Queda mejor la cajeta Queda mejor la cajeta La semilla Oye, no olvides compartir el video Desde nuestro canal Y apoya este proyecto Dino a la piratería Y apoya a RiaVlog Entonces se sigue hirviendo El membrillo Pero ahorita ya están empezando A armar El molino En este molino En este molino Es donde se hace ¿Verdad Luis? Sí, en este molino Es donde molemos El membrillo Ya cocido Ya cocido Ahorita El siguiente proceso Pues es molerlo Lo sacamos Y ya Ahora sí Ahora sí va a quedar La pasta lista La pasta para empezar La pasta para empezar A hacerse la cajeta La cajeta Y está como que compactito ¿Verdad? No está tan grande Como otros que hay No, mi papá tenía No, mi papá tenía Como tú dices Toda su vida fue molinero De mistamal Entonces tenía otros más grandes Unos molinos Que eran de petróleo Ajá Después de gasolina Sin petróleo Entonces Pues hay mucha gente Cuando mordió su mistamal Hacia las tortillas Ahorita ya no Ya no quieren hacer eso Ya Pues ya están listas En la tortillería ¿Verdad? Ya Ya no Ya no batallan Ya no Para el membrillo Para el membrillo Y en estos ¿Cómo se sabe Cuando ya está? ¿Cómo Como de estar el membrillo? Muy blandito Mire que esté desfloreado Entonces ya casi Están listos En su punto Ya casi ya están Como este Tienen que verse así Amarillitos Así como este Así deben de verse Así como este Blandito No le hace que noten Amarillos Pero que están blanditos Ajá Y entonces se muele Y así como se va moliendo Se va pasando al caso Al caso Ya cuando esté Ya que esté todo Y ya se pone Se pone el caso En una hora Veinte minutos Sale Sale ya La cajeta lista Entonces ya Cuando se empieza A deshacer Ahora sí Ya se puede sacar Y ahora sí Ya la empiezan A escurrir Efectivamente Ese es el siguiente proceso Nosotros como contamos Con el molinito Contamos con Ahora sí Que vamos a decir Con la herramienta necesaria Sí Acabando de cocerla La molemos Para que salga Con más facilidad Ah ok Si hay gente Que nos la trae Otro día Ya fría Y se batalla Para que el molino La muela Se batalla un poquito más Por aquí Así como sale Se va Así como sale Colocando en el Colocando ahí En el molino Y ustedes van Viendo ahorita Ajá Como va a ser Muy pronto La molida Del membrillo Entonces me platicaba Doña Celia Que a veces Hay gente Que le pone También guayaba A este tipo De cajeta Y si cambia Mucho el sabor Con la guayabita Más Hasta el olor También Hasta el olor Cambia Así Aquí el pasito Y va escurriendo Poco a poco Para molerlo Con más facilidad La guayaba No la cocemos Cuando le ponemos guayaba Hasta se va así cruda Se la ponemos Se la ponemos efectivamente Se coge aquí Se queda el agua Sí Porque es más blandita Verdad La guayaba Que el membrillo La guayaba Nomás la estamos poniendo Ahí En el molino Entonces usted es el mero mero Don Pascual Del molino Usted es el que le mueve Ella también Ya les enseñó Tiene que embeberse Un poquito Primero Sí Para que le entre tantito Las piedras Para que no se quemen Ah Miren Tiene que en cuenta La guayaba Porque suelta más el olor cuando se está moliendo. ¿Es mejor molerlo en frío o en caliente? Es mejor así, así en caliente recién salido. Sí, sale más rápido. Se hace fieso y batalla más. Se batalla más para que el molino lo muele. Dura más tiempo el proceso de moler cuando el membrillo está frío. Ahorita está calentito, no sé si usted dirija cómo está saliendo rápidamente, vamos a decirlo así, mucho más rápido. ¿Estás cansado con esto? ¿Sí? ¿Sí se cansa Don Pascual? No es mucho, sí. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, ahí sí se lleva un dedo, se llamaba verdad. Sí, la mano completa. No caliente. Antes mi mamá cuando teníamos el molino grande, la apachurraba con las manos. ¿Así de caliente? Sí, sí. No, pues la dejamos hombrear más poquito. ¿Verdad? O fría. ¿Verdad? La apachurraba así con la mano. Con la mano. Con mucho cuidado, ¿verdad? Sí, pero también con el peligro de agarrar un dedo. Sí. No, ya ahorita con este molinito, pues al pasito, se van saliendo, van saliendo las cosas al pasito. Ya ves, si ustedes se fijan, pues no hay prisa de no, no, con toda la calma o el tiempo. Y así hasta lo hacen mejor, ¿verdad? Exactamente. Con esos tiempos, con cosas que se mezclen. Sisi. Y ya se tiene la pasta y luego se le agrega azúcar y agua. La pura azúcar, ya no lleva agua. Son 20 kilos, ¿no? Sí. Entonces, a 20, bueno, a cada kilo de pasta le estamos agregando ahorita por lo maduro ya de la pasta, del membrillo, 900 gramos de azúcar. Ah, ok. Cuando el membrillo está en su punto entre verde y maduro, es kilo por kilo. Kilo por kilo. Hoy ya como el maduro, bueno, el membrillo está más maduro, vamos a agregarle nada más 900 gramos por cada kilo de pasta. Ah, perfecto. Entonces serían casi también 20 kilos de... Sí, serían 20 kilos de azúcar. Entonces lo vamos a agregar y el siguiente proceso que usted mezclarla. Mezclarla. Ahorita aquí mi hermano se va a encargar de... Es más fácil con la mano que con la pala. Ah, ok. Para mezclarla. Entonces primero se tiene que mezclar antes de que empiece todo el proceso, ¿verdad? Exactamente. Normalmente esto ¿cuánto se tarda? O sea, 10 minutos, 15, media hora. Es muy tardado, es fácil. Es poco, como unos 10 minutos. ¿Y es cansado? No. Como ahorita está caliente, no se puede muy bien porque es muy caliente. Sí. Pero ya con la misma azúcar me imagino que se va enfriando, ¿verdad? Sí. Por eso se le va moviendo para que se vaya inferior. Así debe de quedar de este color la pasta o esta quedó muy oscura, muy blanca o así debe de estar. Ahorita ya me ha quedado más oscura porque como ya están muy maduros los membrillos, ya cambiamos. ¿Queda más oscura? Sí. Entonces entre más verde, más clara es la... Más clara, sí. Como el membrillo está caliente, también eso genera de que esté más pronto la... Hierve más pronto. Hierve más pronto. Sí. Entonces es mejor hacerlo así en caliente y así se hace más rápido el proceso. Se hace más rápido, está más pronto. Y hay alguna diferencia en el sabor cuando se deja enfriar o cuando se hace así en caliente? ¿Ha notado algo o sabe igual? Sabe igual. Sabe igual. Aquí, aquí, durante ese proceso, es lo que está... porque estamos un poquito más rápidos. También tiene mucho que ver el tipo de caso, ¿verdad? Ajá. ¿Espera que es eso? ¿Tiene que ver el tipo de caso, don Pascual, en el que se hace la cajeta? Nosotros al tiempo acostumbramos caso de cobre. ¿Se calienta más rápido, se calienta mejor o por qué de cobre? Pues no, pues así no. Nunca le hemos hecho un de esos de lámina. ¿En lámina? No. Pero me imagino que se tarda más en calentar, no hasta los casos. Bueno, nosotros en eso no tenemos experiencia, lo más lo hacemos en caso de cobre. ¿En caso de cobre? Sí. ¿Cuál es la diferencia, doña Celia, entre usar este tipo de casos y otros? A los otros no saben bien, porque sabe a cobre, los otros sabe a lámina. Ajá. Y de este no sabe. Yo que nunca le he sentido. Ah, ok. Y hasta le queda la boca aquí quieta, porque así le va a quedar el estómago. Pero, y este no, pues este es bueno. Sí. Entonces, para una muy buena cajeta de membrillo debe de ser en cobre. En de esos, de esos casos. De esos casos de cobre. De los otros, pues sí, sí. Sí le queda. Sí le queda, pero no. He visto que a veces hasta hay gente que lo ha querido hacer en los de barro. Esos. La mejor de barro. La mejor queda mejor que ni la de los de. Aquí el proceso es de que deshacer todo el azúcar. No, pues ya se ve mucha diferencia de ahorita que estaba la, como que estaba más espesa, ¿no? Antes de ponerle el azúcar. Sí, sí. El azúcar hace que se vea más, más blandita. Ah, ok. Luego la garrita que le amarraron a su pala, ¿para qué sirve? Ah, esa. Hecha. Ya cuando vaya a saltar la pasta. Sí. Le ponemos aquí algo para. Algo para que no nos salte en la cara. Ah, ok. Ahorita en un ratito más que esté más, más. ¿Qué hora son? Para. 2.43. Las 3.43 vamos a sacar. Entonces más o menos debe de ser una hora. Una hora. Continuo. 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 ¿Por qué continuo? ¿Qué pasa si no se le da continuo? ¿Se pega? Se pega. Se pega y se pega. Entonces, pues ya lo sabe igual. El sabor es diferente y aparte, pues no. No está bien, ¿verdad? Sí. Entonces tiene que oscurecerse, ¿verdad? Oscurecerse, efectivamente. Cambio de color conforme va calentándose. Ajá. A veces depende también mucho del fuego. Ah, ok. Entonces también hay que medirse. O sea, no puede ser muy alto, no puede ser muy bajo. Muy bajo, ¿no? Entonces más o menos debe de tener una media, vamos a decirlo así. Para que el proceso sea, pues está en su punto, ¿verdad? Sí. Es el motivo de que le quitamos las semillas. Ah, ya. O descorazonamos. Porque va quedando así. ¿Grumitos? Grande, grumitos, sí. Entonces así una hora. 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 Pues seguimos aquí. Ahora dándole vuelta a la cajeta. No se despeguen porque ahorita vamos a ver cuál es el resultado final. Está bastante dura. La verdad ya entendí por qué la tienen que hacer entre varios. La tienen que estar meneando, turnándose. Es un trabajo muy pesado. Y aparte el calor del fogón, pues también es otro factor que hay que tomar en consideración. Entonces, continúen con nosotros. Si les está gustando el video, por favor, suscríbanse, comenten, denle me gusta y háganos llegar a más personas para que conozcan estas bonitas tradiciones y estos productos tan mexicanos. Seguimos. Entonces, si se ponen listos. Se van a ver como unas burbujitas que es cuando nos comentan que es cuando empieza a saltar. Y es cuando a veces, pues quienes les están meneando se pueden llegar a quemar. Miren, ya como que comienza a hervir y son unas burbujas que se van a estar formando de la misma cajeta de membrillo. Ahorita van a poder observar algunas. Y eso quiere decir que ya está bastante caliente la cajeta y el tono pues sigue oscureciéndose. Y entonces ya se le pone esta para que ya no le salten a ustedes, ¿verdad? Sí, eso se ha perdido la cara. Cuando está empezando a hervir o a saltar, ¿cuánto le queda? Vamos a la mitad, vamos empezando, vamos al final. Es señal de que, ¿de qué? Que está empezando a hervir. Cuando están pasando a hervir, quiere decir que lleva un 25-30% de crecimiento. Sí. Entonces la mayoría de la parte cuando están meneando, está saltando. Está saltando. Están lentamente. Uy, yo pensé que era hasta el final, ¿no? Casi desde el inicio empieza a saltar. Ya faltan unos 15-10 minutos antes de sacarla. Ajá. Se hace más dura. Ah, ok. Y empieza a saltar menos. Ah, ok. Entonces ahorita va a saltar mucho y luego va a empezar a dejar de saltar y es cuando se está empezando a hacer dura. Es cuando está empezando a hacer dura. Es cuando está empezando a hacer dura, quiere decir que ya el proceso ya casi está terminándose. Ah, ok. Ahorita vamos a estar sacando un poquito. Ajá. Vamos a ponerlo en un recipiente. Sí. Vamos a ir viendo si va despegando o no va despegando. Ah, ok. Cuando despegue ya está lista. No, pues ahora aquí está. Sí. Cuando despegue quiere decir que la cajeta ya está. Ya está lista. Está lista. Porque si no se puede quemar, me imagino, ¿no? Si la dejan de más. Puede agarrar otro sabor como quemadito o no. Miren, en una ocasión. Sí. La sacamos antes de tiempo. Ah, sí. Entonces la cajeta nunca se despegó. Ah, ok. Entonces eso ocasionó que al siguiente día tuvimos que volverla a hervir. Y eso fue un proceso que, de verdad, bueno, más bien, aparte del proceso fue una experiencia. Sí. Porque así nos dimos cuenta que tenemos que sacarla en su punto. Ya. Porque si no, como les comento, la sacamos, no salió, no despegó. La volvimos a poner al siguiente día. Estaba durísima, no se podía menear. ¿En serio? En serio. Es que ahí... ¿En serio? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video